Se ha conocido en las últimas horas de un panfleto amenazante que circula en Yondó, Antioquia, atribuido al ELN. En él se intimida directamente a quienes integran la administración municipal y a contratistas de la región. Ante esta amenaza se pronunció Fabián Echavarría, alcalde de Yondó. Respecto del presunto comunicado que se abrogan a algunas personas donde se hace relación a una amenaza sobre algunos presuntos hechos dentro del territorio de Yondó, es materia de investigación. Nosotros no somos quien para, digamos, validar o invalidar la veracidad del hecho y por eso la Policía Nacional está haciendo todas las averiguaciones. Ante la exigencia en el panfleto de la renuncia de la Secretaría de Salud del municipio, el alcalde respondió que todo está garantizado para el cumplimiento de sus funciones. Nuestra secretaria tiene el respaldo nuestro, es una excelente funcionaria, es una mujer que se apega a los principios constitucionales y a los principios legales. Y estamos haciendo el trabajo que corresponde, repito, estamos tranquilos y vamos a acompañar a nuestra secretaria, vamos a acompañar a todos los funcionarios de Yondó, siempre y cuando, digamos, el amparo sea legítimo y sea legal, como ocurre en este caso. De igual manera, el alcalde de Echavarría nota veracidad de dicho panfleto. Vale la pena resaltar que este comunicado carece de estructura lógica en términos de la comunicación que ya en otros momentos hemos recibido del Frente Darío Ramírez Castro y que se han validado como ciertas. Es decir, los logosímbolos usados, la estructura misma no corresponde a otros que en un momento distinto a este se han validado como ciertos. Asegura el alcalde de Echavarría que Yondó ha sido priorizado para iniciar proceso de paz en el país y que seguirá en este compromiso. Autoridades analizan en este momento la veracidad de esta nueva amenaza que circula en el municipio de Yondó y que afecta la tranquilidad de dicha comunidad.